¿Qué tal amigos de San Juan TV y de María Visión? Un gusto nuevamente saludarlos. Esperando que en este tiempo santo de la cuaresma que estamos viviendo, la conversión sea un valor para vivir. Conversión. Generalmente cuando escuchamos esta palabra, creemos que es para las personas que andan totalmente perdidas, descarriadas, mal en su vida. Creemos que la conversión significa un cambio total y radical y que a veces no es para nosotros que más o menos llevamos un estilo de vida, digámoslo así, aceptable. Sin embargo, la conversión es un valor para vivir y todos y cada uno de nosotros estamos llamados a vivir la conversión. Nosotros sabemos que los sistemas modernos tienen algo que le llaman la corrección de errores. Por ejemplo, los satélites en su órbita alrededor de la Tierra tienen un sistema que se encarga de mantenerlos siempre en su posición y que continuamente los está corrigiendo en su rumbo. Un barco necesita siempre de un timonel que vaya corrigiendo el rumbo de este barco mientras navega por el mar. Un carro necesita de un chofer que continuamente vaya corrigiendo el rumbo del vehículo para que vaya siguiendo el camino. Corregir no es entonces algo malo. A veces lo hemos utilizado de una manera poco caritativa que hace sentir a la persona que cuando se le corrige es porque no está muy bien. Y en eso hay cierta razón, pero siempre hay que hacerlo con caridad. Entonces, nosotros estamos llamados a convertirnos, a tener el valor de permanecer siempre en el rumbo. No solo evitar que nos salgamos del camino, sino seguir el camino con fidelidad. En este tiempo de la cuaresma hemos insistido en el ayuno, en la penitencia, en la oración, como pilares que nos ayudan a la conversión. Ojalá y todos nosotros podamos convertirnos en nuestra vida. Recordemos, no tenemos que pensar en algo raro como si anduviéramos perdidos o extraviados, no, sino mantener el rumbo. Lo difícil no es emprender el camino, es seguir en el camino, mantenerse en el camino, superar los obstáculos que el camino nos va presentando. Eso significa conversión. Que una vez que nos hemos decidido seguir a Jesucristo, tenemos que mantenernos fieles en el seguimiento, atentos a su palabra y constantes en el empeño de ir siempre siguiendo al Maestro. Este tiempo de la cuaresma aún continúa. Ojalá y que nosotros no nos olvidemos. La conversión es un valor para vivirlo, no solo en la cuaresma, sino todos los días de nuestra vida. Porque siempre necesitamos mantener el rumbo, corregirlo, para que podamos llegar a nuestra meta, que es sin duda alguna la santidad. La conversión es pues un valor para vivir. Nos vemos en la próxima.